Nada está bien, todo está de la chingada. Gracias por preguntar. Hola y sean bienvenidos todos, todas y todos ustedes a una emisión más de su podcast de confianza, Tintero. El día de hoy, siguiendo nuestro especial de Día de Muertos y Halloween, vamos a hablar de uno de los autores más importantes del terror. Stephen King. Y para eso, como siempre, tenemos nuestra mesa de expertos, Maru, Héctor y Fátima. Pero antes que nada, cuéntenme, ¿cómo están el día de hoy? Yo quiero aclarar que no somos ningún experto en estos temas, así que no nos tomen en serio, solo estamos aquí para dar nuestra opinión y así. Yo no sé, a mí me prometieron expertos. ¡Son expertos, Bob! ¡Expertos! Entonces me voy. Vámonos todos. ¿Y luego? ¿Cómo está pasando? Yo debo hacer una aclaración a los que vieron que me quedé callada, es que sufrimos complicaciones técnicas y me llegó una llamada. Maru, Maru, la importante. No, me seguro era el banco ofreciéndome una tarjeta que no puedo pagar. Maru, la deudora. Bueno, pero contestando tu pregunta inicial, pues está un poco estresada por dificultades técnicas, pero bien, gracias por preguntar. Pues yo ando batallando con la música de fondo de mis vecinos. Nos van a meter en las redes por copyright, rico, rico. No se escucha bien, no es como fuerte. No, pues es que estamos, la verdad es que Fátima está en una fiestona, bailándose un pinche cumbión bien loco y no nos quiere decir. Pero bueno, ya entrando en el tema, después de esta extendida presentación, vamos a empezar hablando, o van a empezar hablando los expertos de Stephen King, porque ahorita estábamos mencionando por ahí que, por ejemplo, yo y Fátima no conocíamos como tanto del autor, habíamos visto un par de películas y ya está. Entonces aquí los que van a hablar mucho van a ser Héctor y Maru. Así que Héctor y Maru, díganos, ¿quién es Stephen King? Ya nos aventaron el ruedo, Maru, otra vez. Ya sé, güey, siempre somos, sí, güey, no, esto, esto no está bien. ¿Quién sugirió el tema? Yo no. Es porque en los podcast ustedes hablan más fluido. Sí, sí. A mí se me hace que Irmín y Fátima tienen un acuerdo secreto para poder hablar menos. Para humillarnos. Pero bueno, no puede ser. ¿Quién empieza? No sé, como quieras, tú dime. A ver, pollo, Stephen King es un escritor estadounidense que nació en Maine en 1947, es muy popular, tiene un montón de novelas, un chingo de novelas. Entonces, prácticamente publicó una novela por año, si no es que dos, si no es que hasta tres o cuatro. Entonces, pues, decidimos hablar de él por su importancia en la actual cultura popular. No porque sea el mejor escritor de terror, no lo diría yo, no lo sé, no conozco a todos, pero sí porque es muy importante. Y ya. Pues sí, este, de hecho, pues como mencionabas, que te escriben muchísimas novelas, más los libros que no son de ficción, más sus cuentos, que están en sus redes, como once, creo, compilaciones de todos los que he escrito, como doscientos, creo, o algo así está escrito en la señora Google. Este, y si está considerado, bueno, según internet, según muchos lectores, como uno de los más importantes, a lo mejor no el mejor, pero sí es como de los, si no el más importante, de los más importantes del género de terror. Este, y bueno, pues, a nosotros nos gusta mucho lo que hace, tanto de literatura como en cine o televisión, así que por eso decidimos, pues, hablar hoy de él. Y más o menos así. No sé si quieren que hablemos un poco de su historia, de cómo inicia, este, pues, escribiendo y todo el rollo. Bueno, pues, este, según ahí estuve checando, él empieza tal cual su vida como escritor, o escribiendo más bien relatos en la universidad, estudia en, estudió en la universidad de Maine, de Ororo, algo así se llamaba, la verdad no recuerdo muy bien el nombre. Este, y comienza a publicar algunos cuentos en lo que es la revista de su universidad, entre ellos está, me parece que, el relato de los niños del maíz. Y bueno, esa fue como sus primeras publicaciones en cuentos, y no es hasta mil novecientos sesenta y, no, espérame, setenta y algo. No sé si tú tienes bien el dato, Héctor, pero, que publica su primera novela, que es Carrie. Carrie. Me parece. Ajá. Que. En el setenta y cuatro. En el setenta y cuatro. Este, que pues se vuelve un boom, y fue un súper éxito, y poquito después sale como la primera adaptación al cine, que pues a lo mejor muchos la han visto, más que leer el libro. De mi parte, yo no he leído Carrie, pero sí vi la película, este, y bueno, pues fue como el súper boom, que lo hizo despegar. En, sepa yo, sepa yo, bueno, que yo sepa, mejor, este, en el setenta y uno, él se casa con, también con una novelista. Yo no he leído nada de su esposa, pero, creo que también escribe terror, no sé si tú sepas, Héctor, más o menos. No, lo cierto es que no. Tabitha King. Ándale. Ella, pero no sé qué escribe. Yo tampoco, sé que sus hijos sí escriben terror, y, y algunos, como una especie de policiaco. Oh, bueno. Yo creí que ella estaba divorciada, pero no, siguen juntos. Como todos los autores de tu edad, ¿no? Y este... Ahora se imagina el escritito sufrido, como una vida mísera. Más o menos. Es lo normal en los escritores, ¿no? A esa edad ya es como... Sí, ya están como por su persona. Bueno, King sí por mucho tiempo luchó con el alcoholismo, ¿no? Y de hecho, supone que uno de sus personajes, en el resplandor, está basado precisamente en su faceta de escritor alcohólico. Sí, el alcoholismo y las drogas. Oh, a ver. Era bien droguito el vato. Y es algo medio común. Stephen King tiene una autobiografía, guión, ensayo, guión, manual, que se llama Mientras escribo, en el cual habla acerca un poco de sus primeros años como escritor, ¿no? Él fue durante algún tiempo maestro en una primaria o secundaria, bueno, lo que sea una primaria o secundaria en Estados Unidos. Este, dio clases y también trabajó en una lavandería durante algún tiempo y contaba que en sus ratos libres se ponía a escribir siempre que podía, ¿no? Y es interesante porque él no publicó sino hasta ya, digamos, más allá de los 30 años, ¿no? O sea, sus 20 y prácticamente no publicó nada, ¿no? Y él contaba que prácticamente todos los meses enviaba cuentos a las revistas para que intentar publicarlo y generalmente no los aceptaban y entonces siempre volvía a intentarlo una y otra vez, ¿no? Entonces habla mucho de la dedicación que tiene por el trabajo de escritura, ¿no? También en el mismo libro también cuenta sobre sus horarios y a mí me sorprende mucho porque le dedica, pues, lo de una jornada de trabajo entera a escribir, ¿no? Ocho horas sin parar. Y eso explica, pues, claro, la cantidad de textos que publica, ¿no? Pues si tú escribes todos los días ocho horas sin parar, es obvio que vas a sacar cuatro libros al año y te va a sobrar tiempo suficiente para preparar proyectos al siguiente año, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo su método es algo frenético, ¿no? A la hora de escritura y me recuerda mucho a otros escritores que también publicaron mucho. Y sin embargo, Stephen King yo creo que ha logrado como cierto prestigio y cierto renombre y también cierta eco en la industria, digamos, de la literatura, que no han conseguido esos otros escritores que publicaron demasiado, como corintellado y eso, ya sabes. Me parece padre también que él comiera a publicar en revistas, pero no son como revistas normales, sino son... Es que antes se dividía como las revistas que leían las mujeres, las revistas que leían los hombres y pues se publicaban diferentes intereses de cada quien en dichas revistas. Entonces, a mí me gusta la idea que como que él comenzó ahí, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo tan bien, pero es como que muy pequeño y comenzó creciendo, creciendo mucho hasta convertirse como en el monstruo que es ahora. Y eso me parece bastante padre, aunque es odiado un poco por la crítica, por justamente que es un escritor muy comercial, muy de este... Ajá, pues un autor comercial en general, de ventas. Sí, es que... Pero a mí me gusta, no sé tú, Héctor, pero... Va a hablar Fátima, dijimos. Adelante, Fátima. Lo que mencionas de que la crítica, ahora que sí lo juzga por ser un autor comercial, se relaciona mucho con lo que decía Héctor, de que debido a sus horarios, él ya tiene como un... Ya tiene un estilo de cómo va a empezar a trabajar una novela, ¿no? Entonces eso le facilita, pues la creación de distintos libros al año, y lo que dice la crítica es que eso provoca que sea descuidado, que se... Digamos, que simplemente siga la fórmula que ya él mismo se creó, que él mismo descubrió en los primeros libros, ¿no? Que, bueno, no sé, yo siento que cuando salgas varios libros no está mal seguir con el estilo que tú estás mismo proponiendo, ¿no? Y luego ir perfeccionando. Tal vez no todos los libros que salgan con ese estilo van a ser, digamos, de la misma calidad, pero dentro de... Y precisamente porque existe ese estilo es que hay uno que otro, o hay algunos que son bastante muy bien logrados, creo que ese es el punto en el caso que se entiende, ¿no? Que debido a que igual y no todos sus libros tienen la misma calidad es precisamente porque tiene ese, digamos, ¿cómo se le llama? Esa rutina que le permite de vez en cuando o periódicamente sacar libros que dices, oh, esto es una idea bastante interesante, ¿no? Sí, creo que es un poco como jugar, este, dardos con una venda en los ojos, o dardos con los ojos cerrados, ¿no? Tú tienes, no sé, mil dardos y los agarras y los avientas contra una pared, inevitablemente alguno le va a pegar a la diana, ¿no? Entonces, pues, creo que es lo que pasa un poco con ese thinking, ¿no? Tiene tantos libros que es imposible que ninguno de ellos sea malo, ¿no? O sea, bueno, o sea, definitivamente algunos tienen que salir bien de vez en cuando, ¿no? Entonces, claro, sí, estoy de acuerdo en que muchas veces la fórmula se repite demasiado, ¿no? Tenemos personajes que son generalmente niños, personajes que tienen poderes, este, dos o tres actos, ¿no? De historia en donde los personajes se acercan al malo, después se alejan, se acercan al malo otra vez, después se alejan y luego la batalla final, ¿no? Eso es muy como común en sus obras, también los elementos que las interconectan, ¿no? De repente va dejando pistas en diferentes libros acerca de cómo están interconectadas todas en una especie como de multiverso, cuyo madre es la historia de la torre oscura, ¿no? Entonces, pues sí, hay una cierta repetición, sin embargo, creo que justo eso, hay libros que valen mucho la pena. Yo pienso sobre todo que su primera época, que es antes de los noventa, los setenta, los ochenta y principios de los noventa, o sea, antes de que tuviera su accidente, porque él en los noventa lo atropellaron y estuvo mucho tiempo en cama, de ahí surge justamente Misery, la novela Misery. Y antes de eso, sus novelas eran como más crudas, con finales generalmente muy oscuros, muy tétricos. Después de los noventa comienzan a ser más esperanzadoras, finales pues más felices, historias sin tanto gore, sin tantas cosas horribles y a veces hasta de aventuras y cosas mucho más tranquilas, ¿no? Nada más, pues, por ejemplo, si pensamos un poco comparando las películas como Carrie o Cuyo o El Resplandor con las adaptaciones de ahorita que hacen de sus películas, sí son un poquito más ligeras, ¿no? Es más, inclusive eso, ¿no? En donde podemos ver a eso bailando en la adaptación más reciente, pues sí hay una diferencia clara entre una y otra. Comparar las dos adaptaciones de Ike también, la miniserie con las películas actuales, también se puede ver. Pues en general todas sus remakes, por ejemplo, ahí también está en pantalla. Creo que iba a hablar, Irving. Sí, a ver, en general, ahorita que ya están hablando de las adaptaciones de sus libros a estos productos audiovisuales, ¿creen que, ustedes que han consumido más Stephen King, ¿creen que estas adaptaciones le han hecho justicia a los libros? Sí, no, ¿por qué? Yo iba a decir que para hablar de adaptaciones yo solo puedo como centrarme en eso que es la única novela que he terminado, pero sé que El Resplandor, la película más famosa y que es como ya de culto de terror, no es una buena como tal adaptación del libro. No, paréntesis, perdón, te hago paréntesis, nada más iba a decir para agregarle fuego a la leña, no, leña al fuego, que Stephen King dijo públicamente que no le había gustado ni la película ni la adaptación, ya. Curiosamente, otro paréntesis dentro de tu paréntesis, curiosamente es la mejor adaptación, la mejor película sacada de uno de los libros de Stephen King, ya. Cierro paréntesis. Es que es buena, es buena como película, pero bueno, ya como adaptación ya, eso ya no es otra onda. Los autores como que se imaginan sus adaptaciones diferentes, ¿no? También pasó con el escritor de V de Venganza, cuando salió la película dijo que tampoco como que le agradaba mucho, entonces creo que es común eso en algunos escritores. Pero de por sí a George, este, ¿cómo se llama George, qué? George Miller, no sé, el escritor, siempre se me olvida su nombre porque lo confundo con otro, este, de por sí no le gusta salir en los créditos de las películas que adaptan sus libros, en The Watchmen pasó lo mismo. Vaya, ese no sabía yo que era un libro, pero... Bueno, de sus cómics, perdón. Sí, de sus cómics. Ah. Ajá. Ah, ok. Este, ah, bueno, también iba a agregar a lo de sus paréntesis de que, pues Stephen King hace, ¿no? Su adaptación del resplandor tal cual él se lo había imaginado, ¿no? En una serie, sí. Bueno, ahora cerraré los paréntesis múltiples y como Maru tuvo dificultades técnicas, voy a hablar acerca de las adaptaciones en sus libros porque yo sí me eché un montón de ellos hace mucho tiempo cuando iba en la prepa, la neta es que no tenía mucha vida social, entonces me leí muchos libros de Stephen King y les puedo decir que, sí, la mejor adaptación, no, la mejor película hecha de un libro de Stephen King es El Resplandor, pero no es la mejor adaptación porque, porque Kubrick la hace, la vuelve una historia de fantasmas y Stephen King es más bien una historia como de poderes mentales y cosas así, curiosamente, muchos de sus libros primeros hablan sobre poderes mentales, creo que como que le gustaba mucho ese tema pienso en La Zona Muerta, que es de un tipo que creo que puede ver el futuro, está muy bueno, creo que para mí es uno de sus mejores libros, La Zona Muerta, y uno de los menos valorados y la película también es muy buena, es una muy buena adaptación, también tenemos Ojos de Fuego, que a mí la película no me gusta nada, nada, la detesto, pero el libro es también muy interesante, digo, perdón, sí, el libro es muy interesante, sobre todo es de una niña que tiene poderes mentales para hacer incendiar las cosas y todo eso, y bueno, la triada de sus primeros libros, que es Carrie, que la adaptación fue de Brian De Palma, que es un gran director, y la película también es muy muy buena, después la adaptación de El Resplandor, y aquí ya la hablé, y luego la adaptación de Salem Slott, que también me parece muy interesante, pero como tuvo bajo presupuesto, la verdad es que sí se ve muy chafona en cuanto a la forma en la que presentan al vampiro, sin embargo, creo que vale mucho la pena. También hay otras adaptaciones como la de Christine, que es un coche con poderes ahí medio raros, que es un coche del espacio, me parece, o es Buick 8. Bueno, es que tiene dos libros de coches, Christine y Buick 8, los dos valen mucho la pena, las dos películas y los dos libros, ¿no? Y en cuanto a adaptaciones recientes, me parece que La Torre Oscura no respeta mucho el libro original, creo que el libro original es mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más gore, mucho más con sangre y magia, y me parece que la adaptación no le hace mucha justicia. Igual Doctor Sueño no la he leído, pero creo que está un poco más edulcorado que el libro. Y bueno, de eso la verdad es que no quiero hablar, porque le voy a dejar todo eso a Maru, porque ya estaba hablando de eso al respecto. Pues a mí It sí me parece una buena adaptación la miniserie, yo creo que la regaron mucho con la nueva versión, pero más que por, o sea, es que me gustan los actores, los actores siento que son buenos actores, y tenían de todo para hacer una buena película, porque pues ya tenían tanto presupuesto como para los efectos, que se viera bien chido, y la verdad siento que se pasaron de lanza. Me molestó que le cambiaran el final, porque sé que a mucha gente no le gusta el final de eso, ni del libro, ni de la película, pero a mí me gusta mucho ese final, y siento que le quitaron mucho peso a los, a los, este, pues a algunos personajes como son la esposa de Billie, y en las nuevas adaptaciones siento que sí, como que nada más la pasaron ahí por alto, yo no sentí la inocencia en los niños, y también, este, creo que muchos se quejan justo por, porque la viejita, pues como que no actúan muy bien y así, sí, pero pues a mí sí me gustaba todo esa onda, yo creo que nadie puede ser un mejor eso que Tim Curry, si es Tim Curry o lo estoy cagando, ah, sí, ¿verdad? Sí, Tim Curry. Creo que nadie puede ser un mejor It que él, aunque Bill, de apellido impronunciable, este, me parece un buen actor, siento que el guión no estuvo tan chido para, para él, para su trabajo, sí me asusta su versión de payaso, pero creo que no es la idónea, este, y, ¿qué más puedo agregar? Lo mejor de la adaptación de este, de este siglo, pues la verdad fue la aparición de Stephen King, que me hizo mucha gracia, este, y creo que hace burla justo de lo del final, ajá, porque lo menciona, que nadie le gustó y pues por eso lo cambian, y eso me pareció genial, pero, pues el dinero es dinero, porque yo no creo que yo hubiera salido en una película que estuviera guionizada de esa manera y hubiera arruinado gran parte de lo de la historia, como lo hizo ya en la segunda parte. Y para finalizar con esto, que pues estaba claro que no me gusta la versión nueva, creo que pasar de los años 50 que está editado, este, editado, no, centrada la, la novela y la película, la primera adaptación, perdón, este, pasarlo a los 80, no creo que haya sido la mejor elección, pero bueno, cada quien, verdad, es lo que estaba de moda. En resumen, dinero, 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 aprende algo dinero. Fíjense, fíjense que a mí de la adaptación de It, desde este siglo, me agradó mucho, hay una escena que en la original, perdón, en la miniserie, quitaron, que es cuando los chicos descubren una especie como de búnker bajo tierra, y en él tiene una especie como de revelación de dónde viene It, ¿no? Que es una criatura que vino del espacio, de hecho, en la mitología Stephen King, de la cual no vamos a hablar porque es muy profunda, pero, o sea, tiene muchos, muchos elementos, pero según esto, It es una de las partes que se desprendieron de la materia inicial del universo, y para huir de la tortuga que sostiene el universo, el mundo, este, cayó en la tierra, ¿no? para esconderse, y entonces se alimenta del miedo, y los chicos ven en una visión, cuando están en el búnker, ven en una visión cuando llega It, a la tierra, cuando están los dinosaurios y todo eso, eso lo pusieron en las películas de pasada, pero lo pusieron, y eso me agradó mucho porque no estaba en la miniserie, y se agradece. bueno, en la original, en la miniserie, en la miniserie, y se agradece. Pero, ajá, igual yo creo que lo intentaron hacer, pero luego les metieron otro rollo extraño, ¿qué fue? Ah, lo del jarrón, o no sé qué cosa, era como... ¿qué rayos? Eso no sé qué pedo. Sí, te digo que no fue buena idea, para mí eso, no. A mí me hubiera gustado ver, pero creo que no lo hubieran entendido muchos, porque ya ves que en el libro desarrollan, pues, y es lo que te da miedo, ¿no? todo ese cambio, este, y me gustaba mucho, y sí me daba como, a mí miedo leerlo, estarlo leyendo, este, cuando a uno de los niños, no recuerdo quién, pues se le aparece Rodan, y pues ahorita ustedes sí están familiarizados, porque están las películas, ahorita, del universo de los monstruos, pues el Rodan, el ave grandota de fuego, este, se le aparece en el libro, y eso a mí me gustaba mucho, y solo se ve como una mini, mini, mini referencia en la miniserie, que es donde, cuando ya son adultos, se les aparece, se le aparece en la galleta de la fortuna, un pollito muerto, bueno, que hace referencia al Rodan, y eso me gustaba. Y lo quitaron, chale. Sí, lo quitaron, porque mucho, mucho pagar, para que presten al monstruo, así que esta vida lo entiendo, lo entiendo. Y por último, solo quiero agregar sobre It, que los, el chipeo, entre los dos personajes, ¡Ay, güey, no! No recuerdo el nombre del otro, está a todo lo que da. Ya, es todo. Richie, ya. Este, mira, yo, me gusta, soy muy chipeadora, pero no entiendo por qué lo hicieron. A mí me parece que queda, funciona, no pasa nada. No sé, güey, yo lo vi muy forzado, yo lo vi muy forzado. Sí, está forzado, pero, porque no lo prepararon desde la primera película, eso sí. Es que, no, yo sentí que eso no iba, pero bueno, que fue más por fanservice, de, que ahorita está pegando, que todo arriba la inclusión, y lo entiendo, y está bien, pero justamente como dices, como no lo metieron desde las primeras películas, siento que fue un error, ajá, fue un error agregarlo al final. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría escuchar a Fátima y a Irving, sobre las películas que conocen de Stephen King, o que hayan adaptado, o así, y ya, hablamos. Fátima, ¿quieres hablar? ¿O hablo yo? Que te desgrasa, dices. sí, sí. Pues, la miniserie igual me gustó, aunque, por alguna razón, no me daba tanto miedo, de hecho, la única escena así como, que sí me daba cosa, y creo que eso es en la mayoría de las personas, es la escena del baño, cuando sale de la alcantarilla, esa escena me parece muy, muy chida, magistral, y este, y en cuanto a las nuevas versiones, pues, siento que las nuevas adaptaciones, sí, sí tardaron como de, hablar un poco más acerca de algunas cuestiones, que a lo mejor la miniserie no abordó, o que sí abordó, pero que no quedaron claras, pero, en algún punto, se siente como, extraño, pero, en general, me parece bien, me parece una película, palomera, o sea, me la volvería a echar, sin ningún problema, además, sacó muy buenos memes, que también estuvieron muy chidos, y eso fue genial, en cuanto a, a mí también me gusta mucho el resplandor, la escena esta de, here's Johnny, es, muy, muy chida, es todo, en mi caso, creo que, jeje, con todo respeto, no volvería a ver las películas, jejeje, perdón, pero, la miniserie, sí, para que vean, ahí sí estoy de acuerdo con Maru, la miniserie, es una que a mí me gustó bastante, y como diría un poquito más de, un poco más de temor, por ahí, sobre todo, porque es demasiado más creepy, el payaso, entonces, pues sí, creo que ahorita, como que se bajaron mucho más, en lo que eran los efectos oficiales, en ciertas partes de la película, y pues ahí ya, porque se quedó en cuanto de vista, fuera de eso, creo que, uno de los grandes problemas, con las adaptaciones de las películas, de Stephen King, o más que problemas, uno de los grandes retos, es que sus novelas, tienden a ser, muy detalladas, en descripciones, o las que he visto, me he dado cuenta, que son como, muy gordas, muy amplias, entonces, ese nivel de descripción, tan largo, tan específico, se vuelve un reto, precisamente, cuando vas a montar, o vas a hacer el guion, de una película, y creo que por eso, es que hay referencias, que se pierden, hay esencias, que ya no, que ya no, se capturan, y creo que, precisamente eso, es lo que hace, el resplandor, una mejor, o de mi punto de vista, una mejor película, de Stephen King, porque no se basa tanto, en seguir a pie de letra, en el libro, sino más bien, sacar la esencia, de lo que está tratando de hacer, Stephen King, y a partir de eso, formar la película, creo que, las películas de Stephen King, más que para hacer, adaptaciones, son perfectas, para hacer películas, inspiradas, algo así, y, y fuera de eso, creo que, ahí me acabo de acordar, mucho que se relaciona, con que había leído, que, bueno, que su estilo, está muy relacionado, con lo que sería, Lovecraft, y lo que sería, Edgar Allan Poe, y que de hecho, fueron sus primeras, digamos, los primeros autores, con los que él, tiene contacto, cuando era niño, cuando era, en sus primeras lecturas, pero ese diferencio, la gran diferencia, con ellos dos, es precisamente, la amplitud, la longitud, de las historias, tanto Lovecraft, como Poe, tenían esta, digamos, filosofía, de historias cortas, mientras que, Stephen King, más bien, tiene la filosofía, de ser lo más detallado posible, y de escribir el ambiente, sobre todo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es respecto a mi opinión, que deberían, que las películas de Stephen King, a mí me gustan, he visto también esta, donde hay un, donde sale Tom Hanks, y hay un, están en una prisión, con Milagros y Necesitados, La Villa Verde, La Villa Verde, andale, me acuerdo del nombre español, esa, esa, parece buena película, no sabría decir, que tan bien adaptada está, con el libro original, pero, pues sí, mi conclusión es esa, hagan más películas, inspiradas en, las historias de, Stephen King, más que basadas en, pues, basadas en, las novelas de Stephen King, más que, inspiradas en, más que basadas en, ya. ok. Bueno, es que yo creo que es algo que, que cuesta como, pues, los que son lectores, en general, cuando, dices una adaptación, pues no necesariamente, tienen que ser pintada, ¿no? Porque justamente, es una adaptación, está adaptada a, pero es que a veces, sí la riegan muchísimo, y, y, y entendemos que, pues existe un cambio, pero hay cambios que están, bien hechos, y hay otros, que yo creo que, no se pueden, como, tanto tolerar, no sé si, sea realmente la palabra, que busco, pero hay cosas como que, tú como fan, de, de la historia, te quedas de, oh, ¿por qué hicieron eso cambio? ¿Por qué metieron eso? o, o este, o hay veces incluso, en que dices, bueno, me gustó, cómo hicieron esto, cómo modificaron, lo que agregaron, en el caso de Ido, ahorita que mencionaba, este, Irving, pues la escena del baño, no existe, en el libro, este, o bueno, yo no la recuerdo, no sé si Héctor me corrigirá, pero yo creo que no existe, según yo no existe, y fue un buen agregado, este, igual, hay una escena, al inicio de la miniserie, que, este, es de, pues la primera aparición de Ido, donde le sale a la niña, entre las sábanas, a mí esa escena, me gusta mucho, como entrada, este, y creo que es un agregado, porque si sabes que esa niña desaparece, porque desaparecen niños en el libro, pero nunca se ve, o sea, no se ve como premiso, y a mí me gustó ese agregado, y son cosas que se pueden aceptar. Pues sí, que Stephen King tiene una, ha construido a lo largo de sus novelas, toda una especie como de mitología, de la cual hablaba hace un momento, en la cual propone, cuál es el origen de su universo, que hay una especie como de multiversos, interconectados por medio de una torre oscura, que en realidad es una rosa, que está en medio de Nueva York, cosas así, ¿no? Me parece, es lo que me gusta, de sus libros, creo, sobre todo de su saga de la torre oscura, de la cual no hablamos, pero, que creo que es como la, piedra de toque, o la médula de sus demás libros, porque alrededor de ellos, giran esa serie, ese libro, es un poco como, su base a crónicas de camp, sí, sí, y creo que eso me parece muy interesante, que hace King, y que muchas veces no, se conoce, hay en sus películas, a lo largo de las películas que han salido, en los últimos años, sobre todo a partir del 2000, hay muchos guiños, justamente a ese universo, al hombre de negro, por ejemplo, que es como el villano, de la torre oscura, que aparece en varias películas, y hay referencias en todas las películas, que han aparecido, y, y que pasan muy desapercibidos, a menos que, que tengas como el contexto, y eso me parece en guiños, y me parecen detalles, y cosas muy, muy padres en su narrativa, es como una especie de Balzac, pero del terror, y ya, a mí, a mí igual me gusta esa idea, de lo de su torre oscura, este, por eso yo no los he leído, porque me gustaría leer más libros, de Stephen King, antes de aventurarme, porque sé que muchos personajes, de todos sus libros, aparecen ahí, el mismo, y, creo que aparece, este, el perro, el cujo, o cuyo, no sé cómo se pronuncia, pero él sale, este, y entre otros personajes, que están ahí, referenciados, en sus libros, de la saga de la torre oscura, y igual me parece, una idea, sumamente brillante, y, y pues, ajá, o sea, padre como para querer, aventurarte a leer sus novelas, sí, es como el plot twist, pero bueno, ajá, y pues bueno, creo que, por eso damos, concluido nuestro podcast, del día de hoy, recuerden, que todos los lunes, tenemos recomendaciones literarias, la en la mesada, tenemos, a nosotros mismos, haciendo el ridículo, como cada viernes, en el podcast también, así que, recuerden visitarnos, aquí en YouTube, visitarnos, en el resto de nuestras redes sociales, y, estar pendientes, porque pronto va a salir, la próxima convocatoria, para la revista, de Tintero Blanco, en su número, mañana, bueno, hace cuatro días, para los que están viendo, este viernes, así que, como siempre, muchas gracias, por estarnos viendo, y nos vemos, en el siguiente podcast, bye, 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 Bye.